¡E-FEH-FEH! ¡ЕТ-HO-HO-HO-HO-HO! ¡Feliz navidad, bro! ¿Cómo están? Y en estas épocas festivas, me acompaña nada más y nada menos que mi roomie mi compañero, mi bacano, mi bailo mi chimba, mi boricua ¡Mario Ruiz! Hermano, perdón, pensé que ibas a caer esto ¿Estabas comiendo un platano? ¿ Olympicsги離arme a caer el platano? No, perro No, perro Bueno, te traje un sombrero de navidad especial, es de perro, pero eso no es un perro Y bueno, en fin, perrito, como has estado, como va tu navidad Perrito, ahora sí nos saludamos Marcano Tiempos invernos, tiempos invernos Nuestra primera navidad juntos Esta es nuestra primera navidad juntos Y bienvenidos a un nuevo video Esa intro siempre es tremenda Cansa Pero vaya que complace Sí, 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 de hecho creo que es la única vez que hago ejercicio Cada vez que hago esa intro siento que pierdo varias calorías ¿Qué dijiste? Cada vez que hago Este video es muy especial, como pueden ver por el título es navideño Navideño Decembrino Sembrino Santa cláusulo Cláusulo Duendecino Siño Pestivo Bo Bueno, básicamente les vamos a contar un poquito de experiencias pasadas de navidad Que conozcan un poco de qué hay detrás de nosotros en el aspecto navideño Y pues sin más preámbulos, comencemos Empecemos ¿Cuántas veces se lo tengo que repetir? ¿Cuántas? En esta vez no me voy a ir No, por favor, no te vayas ¿Podemos intentarlo otra vez? Una, dos, tres Inicie No me quiero ir No, por favor, no te vayas O sea, ya me he ido tres veces en este video No No puedo quemar más No, ya Pero prometo no voy a fallar Solo me pagaste por irme tres veces No Ya no más Una, dos, tres Let's start Empecemos ¿Cuál ha sido tu mejor regalo de navidad? ¿Cuál ha sido tu mejor regalo de navidad? No, pero si yo hago la pregunta tienes que responder primero Cuando tú hagas la tuya yo responderé primero, bro Ok, ok, me parece Mi mejor regalo Regalo, mi mejor Me regalaron y dijiste Pamplinas ensatadas Bueno, recuerdo que hace mucho tiempo Estaba con mis padres Ajá Y pues me dijeron que me van a dar un regalo de navidad Me pusieron a buscarlo en la casa Porque no O sea, si teníamos árbol Pero no lo pusieron debajo del árbol Entonces empecé a buscar el regalo No lo encontré nunca Entonces mis papás se tuvieron que parar A mostrarme dónde estaba el regalo Ajá Estaba en el closet y era una bicicleta Y fue la primera bicicleta que tuve Hasta que me la robaron No Mi mejor regalo de navidad Fue hace como 10 años Cuando en la carta yo anoté Quiero que me traigas A una perrita O sea, tú hacías cartas De la viad O sea, como los niños ricos O sea, que los papás le pillan así Y les dan todo lo que... Yo se lo pedí a Santa Claus, Mario Ruiz Querido Santa Quisiera que me trajeras una perrita Llamada Pucca 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 Cerré La cargué en el árbol Y me fui a dormir A la mañana siguiente Iba bajando al árbol Muy emocionado Con lentos pasos Y de repente empiezo a escuchar Y a un pony Y abrí una cajita Y estaba Pucca Que era de este tamañito Era muy pequeña Era una bebé Y ese fue el mejor regalo de navidad ¿Qué te pasa? Ah, que me escupiste No me importa, no me importa El video sigue, el video sigue Ah, pues bueno Saqué a Pucca Y Pucca ha sido el mejor regalo de navidad Porque Pucca Gracias a Pucca fue que empecé a hacer Todos los videos que hago Y es el motivo por el cual existe este canal de YouTube De hecho, mi primer vine fue con Pucca Corran video, por favor He's going to find us He's coming Oh my God Oh my God Oh my God He's following me No, no Muchas gracias Ha sido una trayectoria No 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 De verdad De verdad Sí, sí Buenpa a curita ¿Tu mejor experiencia navideña? Yo desde que esté con mi familia, pues la pasaba, o sea, la paso increíble Y mi mejor experiencia navideña, pues, recuerdo que estaba en Neiva, que es una ciudad de Colombia Y estaba con mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos, pues fue una gran navidad De hecho tuve varias navidades así, pues la recuerdo Pues la verdad es la misma, es la misma, es cuando llegó Pucca Siguiente pregunta ¿Te han traído carbón? O sea, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo te portas mal, te trae carbón Santa Claus? Por favor, déjenme los comentarios Si te portas mal, te trae carbón Pues yo creo que nunca me han dado carbón, es porque siempre me porto bien Yo soy un chico juicioso, sano, responsable, que te he hecho mis tareas, que te he hecho mis deberes ¿Te han traído carbón? No, 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 era... Era una respuesta, siguiente pregunta Reto galletas con leche Ahora sí, llegó el momento que todos estaban esperando el de retos, bro En 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1 ¿Qué tú? 1 Épale, ¿y de dónde llegó esta mesa? ¿Es mágica? No, es verdadera Faltan galletas y leche Ay, capupa pipi Galletitas en... ¿qué haces? ¿Cómo que al revés, bro? Son pinos Árboles ¿Por qué? Es un pino Árboles Eso es un pino Pero un pino es un árbol Convivencia sin violencia Ok, tenemos 10 galletitas navideñas Tenemos dos vasos de leche entera Recién... Ordeñada 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 Ñada 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 El que pierde el reto, toma leche por la nariz ¿Tú has tomado leche por la nariz? ¿Ustedes han tomado leche por la nariz? ¿Acaso tú has tomado leche por la nariz? ¿No? Ok Regresamos, bro Esto, ¿sabes qué tiene? Dos cámaras Hollywood Bro Ok, nada más quiero hablar de contexto, de preámbulo Que acabamos de comer Yo me comí dos platos de pasta, una ensalada Yo igual Tú no te comiste, no te acabaste tu plato Yo igual, yo igual Güey, voy a vomitar Yo también, o sea, yo siento que... Estoy muy lleno Yo también Y tengo miedo Espera Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Cuáles son las normas del reto? ¿Tenemos que comernos todas las galletas y toda la leche? No, solo las galletas No, y la leche Uy, no, parce, no No, 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 no ¿Qué? Mario ¿Qué eres aquí? Esa es la idea que le dije Exacto, bro Miren, no queremos que suceda, pero... Yo... Ponla aquí, ponla aquí Tiendo a vomitar en videos Ponla aquí ¡Pamire, pamire, pamire! Solo las galletas ¡No! ¡Es la vida que elegiste Mario! 3, 2, 1 ¡Fuego! ¡Oh! ¡Pamire! ¡Pamire! medio duele no, mira me regreso un poquito ya, terminamos el video aquí suscribanse, aquí les veo el canal de Paisa hasta luego Creo que tengo un moco en la pierna. Sí pueden ver que tengo leche que me escupió Mario en el pelo. ¿Se ve? ¿Dónde se hueviste? ¡Qué asco! ¡Es la vida que elegiste, bro! Creo que el moco regresó, bro. Yo sé, hermano. Te dije, eso no se va. O sea, tú crees que se va, pero regresa. ¡No esperé, Mario! ¡No esperé! ¡No esperé! ¡No esperé! Subí un video a YouTube. Aquí está, lo pueden ver. Link en la visión. Suscríbete. Siga a Mario en sus redes. Ok, hermano mío. ¿Estás listo? No lo puedo creer, o sea, yo no he tomado ni agua por la nariz. Tienes que inhalarla. ¿Neta, güey? O sea, si no inhalas, vas a quedar mal de enfrente de la gente que te quiere y te apoya. Tengo muchos nervios. Así, machín, ¿eh? Listo. En 3, 2, 1. ¡Inhalalo! Arroba a Mario Ruiz. ¿Qué sentiste? Horrible. Horrible, horrible. Horrible, horrible. Ay, 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 ay. ¿Crees en Santa Claus? ¡Obvio, bro! ¿Qué clase de pregunta es esa? Yo también creo en Santa Claus. Aunque nunca me trajo nada, pero creo en ti. Sigo esperando ese Play 1. Improvisa un rap navideño. ¿Ok? Mario, dame la pase, bro. Navidad, navidad, dulce navidad. No importa tu edad, no importa tu edad, importa tu felicidad. ¡Hey! Navidad tiene alegrías. Navidad tiene muchas dulcerías. Navidad tiene la Ave María. La Navidad es bella. La Navidad es mágica. Es empírica. ¡Mámonos! La Navidad es única. ¡Hey, hey, hey! Yo te digo ese día que estás conmigo. Que la Navidad está contigo. La Navidad es... ¡Cabrón, cabrón! Tira rimas. Por eso deberíamos hacer un disco para el 2018. ¿Cómo lo pondrías? Eh, Mario y sus amigos. ¿Juanpa? ¿Juanpa? Hola, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube. Yo soy Mario. Y bueno, este video ha llegado a su fin, pero... Antes de que acabe, esto no es parte del video, pero... ¿Tengo un regalito de Navidad? No. ¿Qué? ¿Qué haces? No te creo. No. Párate. Yo sé que usted siempre ha querido esto. No. 15 años lo espero. 15 años. ¿En serio? Abre. Abre. Su cama. Ah, perrito. Eso es ortopédica, ¿no? Sí. Gracias. Le dije que les iba a gustar. Parse, yo también traje algo que... O sea, te traje una... Parse, o sea, de verdad, era lo que necesitaba. O sea, eres el mejor rubio. Pero yo también te traje un regalo. Te lo he estado preparando hace mucho tiempo. Sé que es algo que siempre has querido tener en tus manos. ¿En serio? Y, o sea, eso sí es una sorpresa de verdad. Esto... A ver. A ver, perrito. Parse, tú sabes. Yo sé que te va a gustar. ¿Qué? ¿Qué tal es? Es un gran regalo. Yo sé que siempre quisiste tener una. Y son tu talla. Perrito. ¿Es para mí? Para usted. Oye, ¿para mí? Sí. ¿Para mí? Sí. Te dije que te iba a gustar. ¿Para mí? No, esa no. ¿Para mí? Sí, te dije que te iba a gustar. ¡Compra ahora en agracampelastore.com! ¡Bro! Oigan, no, perro. Parse. Muchas gracias. Tú sabes. ¿Sabes que eso significa mucho para mí? Tú sabes. Amo, amo esta marca. Es mi bebé. ¿Estás buena? Dale. ¿Qué estabas haciendo? Caliente, ¿no? O sea, ah. ¡Uso protección! Y bueno, ahora sí, ese fue el video navideño especial del día de hoy. Perrito, siempre es un placer tenerte en mi canal. Muchas gracias por invitarme. No nos podíamos despedir de este año, de este diciembre, sin un gran video. O sea, se los estábamos bebiendo. Fue un año muy bonito para mí, fue un año muy bonito para los dos, donde no solamente compartimos un lugar en el que vivimos, sino muchas experiencias. Aventuras. Aventuras. Hicimos muchísimas cosas. Peleas, amores, desamores. Ahí vamos. En fin, yo les quiero agradecer a todos por siempre apoyarnos a Mario y a mí. Los quiero mucho, les deseo una feliz navidad, un feliz año nuevo. Disculpen. Les deseamos, porque yo también estoy aquí. Les desea... Les deseamos. Deseamos una feliz navidad. Mario, Mario. O sea, estamos los dos. Les deseamos. Les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo. No, pero de verdad, este fue el mejor año de mi vida y se los debo a ustedes. Te lo debo a ti también, Mario. De verdad, siempre se los diré y nunca me cansaré de decirlo. Me cambiaron la vida, pero los amo y disfruten estas épocas con su familia. Y mándenles un abrazo de mi parte. Quiero decirles de corazón, de verdad, pues que mi canal está aquí, mis redes sociales. ¡Vamos! ¡Juanpa! ¡Juanpa! No, no, no. En verdad, este... Pues muchísimas gracias por acompañarnos este año. Espero que se hayan divertido mucho con todos los videos que hicimos. Y espérense porque el 2018... ¡We are back, baby! El 2018 se viene con cosas muy grandes. O sea, de verdad. ¡Ven, Juanma! Ven, Juanma. Aquí estamos con el señor Cuálma, que es el mago de la cámara, como se pueden dar cuenta. ¡Mago de la cámara! Muy pendientes. Muy pendientes. Muy pendientes. Pendientes. A mí me cae bastante chido. Sí, me también. Creo que debería regresar un segundo. Sí, gente, se vienen cosas muy grandes. Les deseamos a todos un feliz año nuevo, de verdad. Desde el fondo de sus corazones, estén con sus estimados, sus familiares, sus mejores amigos. Aquellos que ustedes llamen familia. Y agradezcan que estén en su vida. Porque al final estas amistades son lo que importan en esta vida. Exacto. Obviamente, aquí les dejo el canal del perrito Mario Ruiz. Aquí está igual en la descripción. Está, si quieren picar. Aquí están sus redes para que lo sigan. Aquí les dejo las redes también de Rix. Porque Rix es un gran amigo de toda la vida. ¿Y por qué no darle un poco de amor en estas épocas festivas? Y obviamente de Navidad, ya saben. Digo, probablemente cuando se suba este video ya pasó Navidad. Pero siempre acapellastore.com. La mejor marca del mundo, bro. Y pues bueno, muchachones. Nos vemos próxima semana. Misma hora. Mismo día. ¡Chao! ¡Suscríbete!